Este hoyo se agranda cada vez más, dicen los residentes. Luego de que cayera un joven allí, su preocupación ha aumentado por el peligro de colapso que supone para unas cuatro viviendas. Yo venía caminando, iba a subir para mi casa, venía del trabajo, y luego de una primera agarro fue y me fui para el pavimento, para abajo. Hace como dos años que ellos comenzaron esta construcción, desde los primeros días que ellos comenzaron, comenzó a afectarse el barrio, o sea, la parte de aquí donde estamos nosotros. ¿Por qué comenzó a afectarse? Porque comenzó el patio a abrirse. Señalan que el daño es provocado por una construcción contigua de siete pisos de parqueo y quince de apartamentos, y cuyos ingenieros no han hecho caso a su queja. Él vino aquí, miró y tiró fotos a la grieta, y también se fue, y pues otra vez vino, no hizo nada. ¿Cuál es la solicitud de ustedes? Bueno, queremos que ellos den la cara y que nos resuelvan ese problema por rápido, miren el peligro, porque estamos en peligro de perder todo lo de nosotros. Piden a la constructora María, responsable de la obra, resolver el problema de inmediato por el riesgo que corren unas 30 familias. Carla Polonio, Informativos Teleantillas. Gracias. Gracias.